Mujer completa Estamos aquí con una amiga, la doctora Amalia López, que es una amante de la cocina y le gustan mucho las artes culinarias. Y entonces hoy pues la hemos captado y la hemos secuestrado para que nos haga hoy unos quismes que nos van a hacer riquísimos. Así que Amalia, bienvenida al programa y vamos a ver si nos cuentan los ingredientes que tú utilizas para esos quismes. Sí, buenas. Bueno, vamos a hacer una libra de trigo, nada más, para el programa. Pero pueden hacer dos libras, pueden hacer las que ustedes quieran. Podemos una libra de trigo, el trigo lo tienen que, los ingredientes, una libra de trigo, una libra de cebolla, un ramito de hierbabuena o menta que la venden en el supermercado, de su preferencia. Carne molida, que la van a cocinar a su gusto, con pasadentro. Sal, pimienta y malagueta. La sal para una libra será como una cucharada, de malagueta a otra cucharada y de pimienta pues una al gusto. Al gusto, muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es coger el trigo, lavarlo y ponerlo a mojarlo. O sea, lo mojamos y lo ponemos un poco de agua. No mucha agua porque no puede quedar muy mojado. Si no, que usted coge un recipiente y más o menos le deje un poquito de agua encima. O sea, que deja como una capita de agua. ¿Una capita de agua? Ahí lo deje a unas dos o tres horas y que quede el trigo, yo tengo hermanos limpias, así, que quede suelto. O sea, que el trigo tiene que estar suelto, no mojado, porque entonces el trigo va a quedar muy mojado. Entonces, la cebolla, yo la lave, la tengo que picar así, de esta manera. Ya la carne, la molí y la preparé. Y esta es la hierba buena que yo ya la lave, pero que es más o menos esta cantidad. Más o menos esa cantidad que comer más. Esta cantidad para una libra. Para dos libros por el paquete entero. Entonces, vamos a comenzar ahora a preparar. Bueno, ya tenemos el aceite aquí calentando, es lo que vamos preparando. El, el, yo le, el, el quito se puede hacer con una, con una máquina de moler carne. También puede hacerlo en manual, tanto de masaje, masaje, hasta que esté barato. Y yo uso esta máquina que, como me gusta hacer quito, pues yo la tengo en casa. Ok. Y se las traje para hacer, para, para, para poder hacerlo muy agradable. Entonces, Y se las traje para hacer, para poder hacerlo muy agradable. Y se las traje para hacer, para poder hacerlo muy agradable. Y se las traje para hacer, para poder hacerlo muy agradable. No te comprendas, que cuidas siempre, siempre de su casa. Entonces, Amalia, cuando es manual el asunto, para las hermanas, las amigas que tengan máquina de moler, cuando es manual el asunto, ¿se pasa dos veces también? No, porque no usas máquina, o sea, tienes que tener que la masa te quede bien, ¿verdad? Te quede bien la misma, bien suave. Bien suave, ok. Se va amasando. Se unan bien los ingredientes. Un gallerito aquí. Sí, eso es natural. Esto porque es en vivo. ¿Cuál es el secreto, Amalia, para que unos quipes te queden aquí sin los cuales tú no puedes dejar de hacer lo que no se llama quipes si tú no lo haces? No, si no tiene hierbabuena, no se olvide. Si no tiene hierbabuena, o sea, que la hierbabuena es lo que le da el sabor característico. Al quipes. Exacto. El sabor característico de que es el quipes. Entonces ahora, vamos rellenando. Entonces, ahora. Bueno, amigas, el quip, ya hemos sazonado el quip, ustedes lo prueban a ver cómo está de sal, se les queda un poquito más. Y para la formación del quipen, hacen una bollita, con el dedo índice, meten la mano, y le dan vuelta. Y van haciendo el hoyo. El hoyito. Para entrar el de ser lleno. Ají. El tamaño que ustedes quieran hacer, como ustedes lo prefieren, ustedes lo hacen. O sea que, depende si es para la picadera, si es para venderlo. Después, hacerlo para venderlo. Ok. Y, dependiendo del tamaño. Amalia, ¿tú los haces para vender? Eh, sí. Ok. ¿Puedan los teléfonos tuyos para las personas que les interese llamarte, comprarlo, encargarlo, o para alguna actividad que usted tenga? Vamos a ver tu teléfono, Amalia. El 809-532-5477. Mi celular es 330-5891-1809. Ok. Ok. Si tienen alguna actividad que quieran... Sí, pedirlo, pues... Pedirlo, encargarlo. Los precios, depende de lo que pagar que sea. O sea que eso, podemos negociar todo. Ok, muy bien. Ok. Repítelo de tu número, de nuevo. El 330-5891, celular. Y, por ejemplo, el resto, el 542-770. Ok. Entonces, Amalia, para uno, para echarlo a freír, entonces el aceite tiene que estar bien caliente. Muy caliente. Es que si no se le dé barata. Ah, bien. Eso lo es. Muy bien. Entonces es importante que lo echen uno a uno. No echar un paquete de chipe, porque entonces el aceite se le pone frío. Ah, está barato, se le echa uno. Exactamente. No se le echa uno aquí. Se le echa uno y se pone aquí. Porque cuando vean que ya cubrió el chipe, que esté haciendo espuma, vuelven y echen el otro. Ok. O tres, dependiendo de la... Ahí está. ¿Qué tanto tiempo coge un chipe para coserse? No, eso no es todo uno desesperado en eso. Si no, deja algo que se dore, se voltea. Ok. Pero ya el chipe se ve colorado y saca un color dorado. Ya, un color. ¿Y qué tanto aceite yo le voy a echar? Que cubra el chipe. Que cubra el chipe. Es decir, que quede sancochado en el aceite. Exactamente. Porque ahí hay que estar que no se le deva lavar. Por eso no se le deva lavar. Ah, muy bien. Y se cocina por la... Eso es muy importante, mis amigas, que sepamos que las... No se le deva lavar.